Bueno, vamos a continuar. Mira, también tenemos un pase. Ahí estamos, mira, viendo. Tenemos un pase bien bonito. Ustedes se acuerdan la escuela Benito Canónico. La muchachita, la muchacha que le di la palabra yo, como siempre, dándole la palabra a la juventud y al pueblo hace una semana. Y ella le agradezco. Bueno, destapó una situación que tenía que decirla. Así quiero yo a la juventud. Una juventud que diga la verdad. Una juventud que salga a la calle a luchar. Una juventud crítica, autocrítica, trabajadora, integrada, revolucionaria, bolivariana. Para nosotros, ir a resolver los problemas. Ir a atender los problemas. Hay que construir sentido de pertenencia en cada escuela, en cada liceo. Muchachos, sentir que el liceo me pertenece. Y yo debo quererlo, cuidarlo, atenderlo. Yo inmediatamente mandé al vicealmirante Vieira. Ese día lo estaba nombrando viceministro de la presidencia. Y además jefe del cuerpo de inspectores presidenciales. Ese mismo día. O sea que se estrenó por lo más alto. Algunos medios de comunicación como CNN trataron de manipular. No pueden manipular, ¿vale? Ese es un asunto nuestro de los venezolanos. CNN que no meta su nariz en Venezuela. CNN bien lejos, caballeros. Yo quiero a CNN bien lejos de aquí. Fuera CNN de Venezuela. Fuera. Los asuntos de los venezolanos son nuestros. Y debemos resolverlo nosotros. Miren, déjenme decirles. Esa es una expresión antigua de Venezuela. Sapegato, decía la gente, pero hace 100 años. O sea que ustedes la actualizaron con su canto. Cuando yo digo CNN, ustedes dicen... Cuando yo digo Asamblea Nacional, ¿ustedes dicen...? Cuando yo digo Imperialismo Yanqui, ¿ustedes dicen...? Bueno, están afinaditos, ¿vale? Todos los días ustedes inventan algo. Así debe ser. La juventud tiene que crear, tiene que inventar, tiene que decir la verdad. La juventud tiene que sonreír, amar. La juventud tiene que creer en sí misma. Ustedes tienen que creer en sí mismos. Y en base a esa fe, tener fe en el futuro de nuestra patria que tiene que ser grande, hermoso, bello. Correcto. Correcto. Bueno, vamos a darle el pase. Por allá están el ministro Manuel Quevedo. Está la directora de la unidad educativa, ¿verdad? Profesora, creo que, directora del plantel, Yanquelín Moslaga. Está también estudiantes de la unidad educativa y está Dulvi Tabarquino, estudiante de quinto año. Y el vicealmirante Carlos Vieira. Yo quiero saber cómo va el plan Cayapa, aplicado a la recuperación integral de esta unidad educativa. Benito Canónigo, por allá, por los lados de Guarenaguatiles. Adelante, compañero. Muy buenas tardes, mi comandante en jefe, desde Guarena. Le enviamos un saludo a toda la juventud venezolana. Aquí estamos, nuestro almirante Carlos Vieira Acevedo, activado en un puesto, puesto de comando especial para atender la solicitud de la juventud venezolana, juventud rebelde, que han hecho dos temas centrales en la unidad educativa Benito Canónico. Son dos temas. Uno, el de infraestructura. Y el segundo, el programa de alimentación escolar. Dulvis Tabarquino, bueno, ella fue la de la solicitud, como siempre, exigente con nosotros mismos, revolucionaria. Se nos va para la marina mercante. Bueno, dinos un poco, ¿cómo ha sido todo este trabajo de una semana? Vamos a caminar para irle mostrando al país cómo hemos ido avanzando, qué hemos hecho, cómo te sientes. Buenas tardes, presidente. Presidente, agradecida con usted y su equipo por todo el compromiso que han tenido, porque han estado restaurando el Benito Canónico. Porque todas las personas, comunidad, estudiantes, han estado comprometidos con la revolución. Estamos aquí rescatando al Benito Canónico, que no solo va a ser él, sino va a ser muchos liceos más que se van a reconstruir por esta ayuda que usted nos está dando. Muchísimas gracias de verdad al viceamirante Carlos Vieira, a toda la comunidad, a todo el equipo, a los estudiantes, porque estamos teniendo ese sentido de propiedad. Estamos pintando nosotros mismos. Y aquí estoy en mis manos con el carnet de la patria y a todos los estudiantes del Benito Canónico, carnetizándose. Dulves ha estado al frente, mi comandante en jefe, con nuestro almirante, la directora, Jacqueline también, con todos los padres y representantes. Es muy importante que esta, bueno, es toda una organización, una callapa. Y cuando la nombramos callapa, siguiendo sus instrucciones, el gobierno bolivariano ha dispuesto toda la fuerza para rehabilitar en lo físico, con los materiales de la gran misión Barrio Nuevo Hortricolor, toda la fuerza, Corpoelec se ha instalado acá para la sustitución de los aires acondicionados, revisión de la electricidad. Pero lo más importante a todo el país, mi comandante en jefe, es que han sido los padres y representantes acá que se han sumado en un voluntariado de transformación completa. Jacqueline, para que nos hable también de toda esa organización que ustedes han llevado aquí adelante. Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, muy agradecido por toda la ayuda recibida de todo el personal, de la colectividad, de las misiones, de los misioneros. Muchas gracias por todo mi personal, docente, administrativo, obrero, los diferentes organismos, Corpoelec que ha estado acá, Corpo Miranda, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, todos esos organismos, presidente, que se activaron desde el mismo domingo a las tres y media que usted dio la orden y hemos avanzado un 60% en la rehabilitación de nuestro plantel. Gracias. En tiempo récord, una semana de trabajo. Y acá tenemos también parte del equipamiento que el viceministerio del programa de alimentación escolar, siguiendo su otra línea central, una es la infraestructura, otra el programa de alimentación escolar, nos acompaña el viceministro Eduardo Hurtado, siguiendo las instrucciones del vicepresidente Lijagua. ¿Para qué? Para dar atención inmediata. Nos quedan 15 días de trabajo, pero en lo que hemos avanzado esta semana ha sido un cambio completo, gracias a la comunidad, gracias a los alumnos, gracias a todo el trabajo que hemos llevado adelante. Yo quisiera darle la palabra al jefe del puesto de comando que ha transformado las áreas deportivas de la escuela. Se han sustituido techo, mi comandante. Se han pintado, se han reparado ya los baños, se le están mostrando acá lo que es la parte del comedor, que fue una de las peticiones de Dulvi, que sea nuestro almirante que se estrenó, bueno, adelante, con trabajo. Como somos los revolucionarios, con trabajo productivo. Yo le quiero dar la palabra a nuestro almirante para que no dé el parte detallado de todo este esfuerzo. Muchas gracias, ministro. Chávez Vive, buenas tardes, mi comandante en jefe. En primer lugar, hace hoy ocho días, como a esta hora más o menos, usted nos dio la orden y de ese mismo momento con un equipo multidisciplinario donde estaba nuestro ministro Manuel Quevedo, nuestro ministro Elías Agua, la comunidad educativa, se ha hecho un trabajo fuerte en cuanto a la desmalezamiento, a la poda de árboles, limpieza de quebradas. Antes no se veía del cine, para acá no se podía ver nada. Ahora podemos tener visibilidad, aquí se repararon las paredes, pintura externa y externa. Ha habido un trabajo incondicional y sobre todo lo que dijo nuestro ministro Manuel Quevedo, lo importante es ver a los padres, a los hijos, a los hermanos, estar trabajando en una comunidad y eso es lo que dice nuestra constitución, que es la parte de la corresponsabilidad de todos. El recondicionamiento del comedor, mi comandante, que es importante a la comunidad educativa de acá, que el día de mañana, si Dios quiere, por orden de nuestro ministro Elías Agua, ya van a empezar con su comedor escolar. La comida va a llegar y el día miércoles daremos inicio a la comida interna. Para mañana y pasado va a venir de la escuela técnica que está en Guatírez. El resto es trabajo de material deportivo que nos donó nuestro ministro del Deporte, que se lo estamos dando a la escuela, igual que la reparación de la cancha deportiva, la pared perimetral. Y lo más importante, mi comandante en jefe, cumpliendo la orden que usted dio esta semana del Plan Cayapa, hemos acá con nuestra ministra para elaborar el carnet de la patria. Estamos haciendo una máquina, una unidad aquí, con ocho computadoras y una impresora, para sacar el carnet de toda la comunidad educativa que está a bordo dentro de la unidad educativa. Lo importante es, mi comandante, que antes de la fecha que usted dio, vamos a entregar esta escuela como usted quiere, porque usted es nuestro guía y yo se lo he dicho a la comunidad educativa. Solo en socialismo y solo en revolución, esto es posible, de lo contrario, sería imposible tener la calidad de escuela que quiere la revolución bolivariana. Le doy el pase al ministro, mi comandante en jefe. Bueno, y acá en la unidad educativa Benito Canónico no se habla mal de Chávez, y tampoco se habla mal de... Aquí no queremos CNN, aquí no queremos ningún imperialismo, aquí lo que queremos es la juventud patriota avanzar. La Venezuela de hoy pertenece a la juventud. Y hemos instalado hoy el carnet de la patria, se está expidiendo en la unidad educativa Benito Canónico, a petición de los padres y representantes. ¿Para qué? Para ser incluyentes, para participar en las misiones y las grandes misiones de la revolución bolivariana. Es un trabajo que hemos hecho de hormiguita, es un trabajo que hemos hecho, bueno, de ir levantando todo un esfuerzo con el plan de la patria consolidándolo. ¿Con quién? Con el pueblo, con la juventud. Igualmente, mi comandante en jefe, quiero informarle, siguiendo sus instrucciones, se ha hecho un levantamiento ya en 173 planteles educativos del Estado Miranda para un plan especial en el Estado Miranda, para atenderlo. Es un Estado, bueno, que nosotros tenemos que poner la lupa. El gobierno bolivariano darle un énfasis a nuestra juventud. Con la juventud y este trabajo productivo, con nuestro carnet de la patria, nosotros celebramos. Estos son los avances de la revolución bolivariana. Atendiendo, gobernando, obedeciendo a nuestro pueblo y sobre todo a nuestra juventud. Mi comandante en jefe, le devuelvo el pase con la alegría. Desde la unidad educativa, Benito Canónico. Bueno, desde aquí lo que nos queda es darle un aplauso por esta proeza hecha con los estudiantes. Yo vi las imágenes de cómo lo hicieron los mismos estudiantes allí, con los profesores. Hay que integrarse con el movimiento de las familias, padres, madres, integrarse a pintar, arreglar, a conservar. Y le agradezco a Dulvi su verdad, porque ella cuando habló, habló a nombre de todos sus compañeritos y compañeritas. Y lo único que puedo pedirle es a ustedes, primero, decirles gracias por hacer, por recuperar. En segundo lugar, ratificarles todo mi apoyo a los estudiantes de la patria para recuperar todas las instalaciones educativas que tengan que ser recuperadas con el plan Cayapa. Y en tercer lugar, pedirles perdón si les fallo en algo. Asumo toda la responsabilidad de las fallas que había en esa unidad educativa. Todo, todo. Y les pido perdón. Les pido comprensión también. Pero no podemos fallar. No podemos fallar. Y donde haya un problema, un malestar, tenemos que ir a tenderlo, a dar la cara. Mira. Nuestra cara no es de tabla. Nuestra cara es humana. Tenemos que dar la cara a los líderes, los dirigentes. Tenemos que apersonarnos y resolver. Así sea con las uñas. Así sea con las uñas. A veces hay compañeros que son líderes locales y le tienen miedo al pueblo. O miento. Entonces no van para un sitio porque hay un problema. Entonces, ¿para qué eres líder? ¿Para qué eres jefe? Tenemos que ir donde están los problemas. Es muy fácil ir a donde todo está resuelto y todo está chévere. Ahí sí soy un rey. Tenemos que ir donde hay problemas. Nosotros tenemos que ser. Hay una película vieja que se llama Casa Fantasma. Nosotros tenemos que ser casa problema. Oler los problemas, ver los problemas, atender los problemas, resolver los problemas. Que nadie diga aquella frase que no le gustaba para nada al comandante Chávez. Cuando el comandante Chávez le preguntaba a alguien ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo te va? No hay novedad, mi comandante. Ay, Dios mío. Sin novedad. Ahí empezaba la novedad. Porque siempre hay un problema, una novedad. Y los revolucionarios y las revolucionarias tenemos que ir a la búsqueda de los asuntos, de los problemas. así que les doy las gracias y continúen, consoliden todo. El tema del comedor es uno de los temas más importantes. Pongan ahí, yo vi que tienen bastante espacio. Pongan su conuco. Pero además, ahí voy a probar los recursos para el PAE. Hemos regionalizado el PAE para que el PAE agarre nueva fuerza. Cuando yo digo, tomando la palabra de Elías Agua, que es que me escribió un documento bien bonito en diciembre, por eso fue que me lo traje de la asamblea para que asumiera estas responsabilidades vitales de la revolución en las misiones, grandes misiones, en la educación. Y luego, él lo escribió públicamente. Las heridas de la guerra económica. Tenemos heridas. ¿Es que ustedes creen que vamos a ir a una guerra y vamos a salir lesos? No. Tenemos una herida por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Y el PAE quedó herido. Pudiéramos decir, lo voy a decir así como me sale. El PAE quedó herido de guerra en el año 2016. Tenemos que recuperar el PAE para todas las escuelas, todos los liceos. Yo voy a poner los recursos, el esfuerzo y pido el apoyo de todos.